Eso de hablarnos de usted Aunque estemos los dos solos Y que de usted a mí me digas Y yo de usted a ti te hable ¿Tiene una gracia? Es tan nuevo Que rompe todos los moldes del tú por tú Tan gastado entre gente que se quiere Además que así de usted Parece que a cualquier hora Ya sea de noche O de día Fuéramos dos desconocidos Que acaban de conocerse ¿Quiere usted dar un paseo? ¿Qué le parece la tarde? ¿Verdad que es blanca esta rosa? Su reloj Va adelantado Y nos queremos los dos Cada vez con más locura Nuestras vidas son ya dos ríos entrelazados Y hemos partido la luna Como un pan de miga blanda La mitad para tu boca La mitad para la mía Llámame de usted a mí Llámame de usted ya siempre Porque si de tú me hablaras Romperías el encanto de esta aristocracia nueva Del corazón Del corazón y del beso Y de la esquina imprevista Mi vida Que yo te sienta siempre Decirme al oído Cuando esté triste Ay Cómo le quiero a usted Y de la esquina imprevista Y de la esquina imprevista